¡Dale! Bueno, no, 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 qué cosa. Si no sabes qué vestido poner esta temporada y de verdad está impresionantemente espectacular, Enrina Mora nos trae las mejores propuestas para el verano y unas modelos de lujo. ¡Ay, ay, ay! ¡Esa modelo! No, pero la modelo del día de hoy es exclusiva. Ella viene llegando a la Ciudad de México para mostrar su fealta figura y, bueno, este maravilloso. Y ese... ¿Viene tanto la lentejuela o qué? Y también de día. Es que estábamos conversando ahorita detrás de cámara sobre esto, que eso era antes que la lentejuela se usaba, perdón, últimamente nada más de noche. Ahorita de día también la podemos usar. Las blusas con lentejuela y un jean también nos hace vestir muy bien. Y además de eso, eso ya no tiene nada que ver. Tiene mucho brillo ahora para este verano. Muchísimo. Tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo. A ver, entonces, estos vestidos, ¿para quién son? Mira, estos vestidos son para quienes los deseen, ¿ok? Esto no tiene edad, raza, color, género, esto no tiene nada. Esto está dirigido y mira, a toda la gente que nos ve, para comenzar por ahí. Y por eso les trajimos todos estos colores. ¿Por qué? Porque puedes elegir los tonos más claros como este que está llevando nuestra chica, en tonos más pasteles. Es una combinación, ¿no? Es muy padre. Es unos tonos pasteles como celeste, un tono verde, beige, todos esos tonos. Mucho agua en esta colección, ¿no? Sí, exactamente. Como este tono, justamente. Pero si ves que este tono es un poquito más atrevidito, ¿verdad? Es verde, es muy llamativo. ¿En dónde? ¿En dónde lo uso? ¿En dónde lo puedes usar? Sí. Para donde tú quieras. A ver, ¿dónde te imaginas tú una tarde, una noche, un día? ¿En el supermercado, por ejemplo, con mi carrito? ¿Cómo no? Comprando los sándwiches para desayunar al otro día, me parece una excelente idea. Con tus tenis, te pones una blusita abajo, así como que fuera una. No, pero sí están ideales para unas fiestas cócteles. Además de eso, yo los he usado con un blazer en la parte de arriba. Ah, qué lindo. Y sí, le da un toque más formal cuando queremos ya, no queremos mostrar tanto, sino queremos, ya saben. Este como arco iris está precioso, ¿no? Muy lindo. Este es muy lindo, es un tono degradado que va entre amarillo, verde, azul, naranja. Y sí, es un tono de los más vendidos, está disponible ahorita en todas nuestras páginas. Y bueno, y ese cuerpo moreno, esbelto, también como no lucirlo, ¿no? No, 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 pues sí se ve espectacular, qué bárbaro. Sí, es un tono muy, muy lindo. Y bueno, lo importante es salir al mundo a brillar y a dar lo mejor de nosotros. Eso, eso, eso. Mira, ya ves, lo que hace un brillo. El outfit así brilloso te da toda la actitud, ¿cómo no? Ponte de perfil, ponte de perfil, ponte de perfil, ponte de perfil, Escalona. Muestra lo que tienes, Dios mío, bueno. Pérense para acá, chicas, para que nos puedan ver aquí en nuestra cámara uno. Y bueno, pues la verdad es que sí están hermosos. ¿Tú dónde lo pondrías, mi Mari, que te verías también espectacular? Ajá, ay, yo saliendo de aquí ya lo... Ya, 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 necesito. Bueno, a Andy Escalona. Puedo jugar con las niñas. Y Andy nos dijo que ya lo iba a usar también saliendo de aquí. Recuerden seguirlo en nuestro programa, sería lindísimo. Cómo no, Enrina Moda. Ya sabes. Gracias, Enrina. Gracias, Enrina Moda.